Con un acto simbólico se selló la adhesión de Leonardo Granados a Jonathan Alcalde. En un acto de amor por Barranca Bermeja, los candidatos dejaron atrás las diferencias para buscar puntos en común. Esa es la potencia del lápiz, que así lo partan, usted puede sacarle punta a cada una de las partes y ahora no tenemos un solo lápiz, sino que tenemos dos lápices para escribir juntos un nuevo capítulo. La lucha contra el alumbrado público y la construcción del Mirador del Río serán la principal apuesta en la que buscarán lo mejor para Barranca Bermeja. La unión hace la fuerza, que pueden haber diferencias, pero son más las cosas que nos unen. Nos une el malecón, nos une el amor por Barranca Bermeja, nos une la lucha para acabar ese alumbrado público. Amigos, y nos tiene que unir hoy la lucha para cuidar las elecciones, para defender la voz de la gente. Durante el acto de adhesión que se dio en el muelle, el excandidato fue enfático en manifestar su preocupación por un posible fraude electoral. Aquí hay que hacer un llamado, inclusive a Transparencia por Colombia, a la MOE, a la misma Fiscalía General de la Nación. Este tema tiene que ser trascendental, aquí no podemos permitir que se repita la historia de hace cuatro años. Así que hoy renuncio a mi candidatura, me uno a la campaña del doctor Jonathan Vázquez, próximo alcalde de Barranca Bermeja. Con el lápiz que una vez se dividió, ahora se escribirá un nuevo capítulo.